Hola, hola, soy Abraham Pérez Hielo, nos encontramos aquí con Super Iván, no es un superhéroe cualquiera, es un superhéroe DJ. Me encuentro con DJ Danilo, que organizador de este gran evento, bienvenido directamente desde New York a New York, bienvenido Fugger. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, por esta entrevista. Liberato, bienvenido aquí a La Fórmula, ¿cómo estás? Thank you very much, La Fórmula Brigante, el mío personal, bienvenido. Seguimos esta vez con DJ Embo, uno de los pioneros de la música latina en Barcelona, Embo, bienvenido. En lo que hay gente, el número de la presión de Barcelona, es que él me te cabra ahora mismo, cuidado. Jefferson Flores directamente desde Venezuela, tan solo lleva dos años en la ciudad con Dal, él es Legrín, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Él es Leo Romero, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a Barcelona y la gente de Urba. Seguimos esta vez con DJ Leunan, bienvenido. Gracias, 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 ¿qué tal? Muy bien, y ahorita mismo me encuentro con DJ Pipo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos encontramos esta noche con DJ Will, uno de los DJs más viajeros de la ciudad. Gracias, gracias, DJ Caballito de la Casa, de República Dominicana para el Mundo. Esta vez nos encontramos con A-Kid, el mimado de la noche más conocido como Cachetón. DJ desde hace cuántos años? Hace más de 16 años. Muchos. Dinos cuántos, dinos cuántos, que no vamos a descubrir tu edad, solo te queremos saber, ¿15 en 10? Sí, por ahí, más o menos. Bueno, yo creo que más, pero bueno, por ahí, por ahí. Uy, demasiado. 14 años, uf, en las matines de comenzar. Uf, desde los 13 años estamos empregando en esta banda. Desde los 13, ¿cuántos tienes ahora? Bueno, más de 15 años siendo DJ, ¿cuántos años de DJ en Will? Muchísimos. Comencé en el 2007, aproximadamente unos 16, 17 años, ya tocando en el ambiente de la música. Profesionalmente llevamos 13 años en la noche y 4 aprendiendo. Pues llevo ya, creo que si no me equivoco, 12 años. 12, wow. Pipo, ¿cuántos años siendo DJ? Yo sinceramente, a día de hoy, no te voy a decir mi edad, pero no soy joven, me considero joven porque es la mentalidad, ¿no? Pero yo como DJ, sinceramente, yo creo que tengo 26, es que no, ya he perdido hasta la cuenta. Iván, ¿tú crees que el trabajo del DJ latino en Barcelona, concretamente, está un poco infravalorado? Sí, bastante, pero cada día trabajamos como fiestas como Urban para nosotros poder hacer que nuestro trabajo destaque y se note y se vea que somos importantes porque esta fiesta no es solamente para los clientes, que también es para los DJs, para los compañeros y para hacer un movimiento. ¿Cuál es tu lugar favorito para ir a tocar? ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. Porque tengo muchos. Ah, uno, mójate, mójate. Tú me dijiste, dale con confianza y yo, con confianza. Pero así que a ver si trabajo. No, no tengo muchas salas, no tengo nada. En verdad, en verdad me gusta mucho Mambo, por el sonido, las luces y tal. Me gusta mucho esa salas. Hay muchas, la verdad, pero la que sí me marcó, me marcó, fue una sesión que se llamaba Mango, en los tiempos de los premios, en los tiempos así de Paris, si estás así. Esa es la única que me marcó para mí. Cuéntanos, ¿qué es lo que esperas aquí en la ciudad? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué es lo que pretendes en este lugar? A ver, yo me quedé en Europa en contra de mi voluntad, si no por problema con el COVID. Con el COVID me quedé en Italia, no pude salir, se le hagan aeropuertos, luego a mi país se le hagan aeropuertos. Trabajé en Italia, me fui a Alemania, tuve muchos besitos por allá, y como en Alemania se trabaja solamente viernes y sábado, entonces mi público de allá me exigía que Barcelona era la ciudad que yo podía brotar todo mi talento. Ebe, cuéntanos, ¿cuál crees que es la mayor diferencia de trabajar fuera de Barcelona a trabajar en Barcelona? Por la sinceridad, lo que pasa es que cuando yo trabajo dentro de Barcelona, yo me siento en mi casa. Cuando trabajo fuera, voy explorando, tengo que ir poniendo un poquito de sazón, a ver dónde cuaja el sazón, pero de que cuaja, cuaja, ¿eh? Mira, la diferencia en parte de Barcelona tiene muchas cosas buenas, que son tanto el público latino, como decimos aquí, que ayudan un poquito a resalir un poco también de la monotonía. Cuando sales fuera, pues lo único bueno de fuera es que conoces agua diferente de donde has solido estar siempre. Y un público diferente, con buena viura, igual que Barcelona. Actualmente, el residente de una sala de terraza cuenta dos, ¿cuál crees que es la mayor diferencia de trabajar en terraza a trabajar en Barcelona? Bueno, el público es muy diferente. El público de terraza es más, un poco más mayor a veces, dependiendo el día. Y el público de Barcelona es como más, está más actualizado a la juventud, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a trabajar aquí a Barcelona? El ambiente que tienen acá. Yo creo que la media es un poquito más juvenil a la comparación de allá, ya que allá es de 21 años para arriba. Y en las discotecas normalmente la gente sale a partir de los 25, 30, un poquito más adultos. Pero aquí veo que hay demasiada gente que le gusta más lo nuevo y lo más pegado. Y es como un nuevo challenge para mí que estar tocando música que la tengo, pero no la puedo todavía utilizar en el aspecto con otra gente por allá. ¿Cuál es la diferencia más grande de trabajar aquí en Europa, concretamente en Barcelona, a trabajar en Venezuela como DJ? Ah, guau. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela trabajamos con un estilo de música que se llama salsa baúl y algo grosor. Se vaina pegadito, ¿no? Sí. Y ahora aquí en Europa estamos haciendo algo diferente que esa música crossover de todo público. ¿Qué crees que podríamos aplicar de las otras ciudades a Barcelona en cuanto al tema DJ? Bueno, yo creo que en el tema DJ, sinceramente, yo siempre lo he dicho. Donde yo voy, para mí, para mí, en todos lados, DJ, bueno. Pero yo siempre he dicho, he hecho un campeón en Barcelona y grande DJ, inclusive en las discotecas que yo he trabajado afuera. Yo llevo DJ, inclusive he pasado, lo tuve, Will, por una de las discotecas que yo he trabajado. Y me va a danilo y así, poco a poco vamos rotando. Yo como DJ también hago que eso fluya. Vaya moviendo. Exactamente, el movimiento entre DJ y Siga. Es la noche de hoy que reúne a tantos DJs. ¿Crees que puede significar un cambio en lo que es el ocio nocturno de Barcelona? ¿En cuanto a unión, estar más unidos, apoyarnos entre todos? Exactamente, yo creo que aparte de unión, porque los DJs siempre han estado unidos. Lo que siempre yo creo que los ha frenado un poco, no es la unión entre ellos, ellos siempre han estado unidos. Es la que los empresarios ayuden, colaboren para que fluyan ellos mismos como DJs económicamente. Ya sea de que, por ejemplo, XDJ trabajan para ciertas empresas, dejar que esos DJs también vayan a trabajar a otras empresas, que no pasa nada. Yo creo que cada vez es bueno que los DJs se refresquen y vayan y se nutran de otras culturas musicales o de otros ambientes. Porque aquí, bueno, por lo menos en Barcelona ahí es multicultural. Cuéntanos, ¿crees que hay algo de mejorar en la noche de Barcelona en cuanto al tema DJ, tema de pagos, cómo se posicionan? Oh, de mejorar. Yo creo que hemos mejorado bastante a comparación de lo que había mucho antes. Y Barcelona es una ciudad que ha aceptado bastante a la gente de fuera, que es la que ha enriquecido para que Barcelona crezca a nivel musical. Y pienso que Barcelona va a seguir, tiene mucho que quedar, porque donde yo voy siempre me dicen, Barcelona, quiero ir a Barcelona, quiero ir a Barcelona. Y Barcelona es un punto clave de Europa, ¿verdad? Super Iván, cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de juntar a más de 10 DJs en una sola sesión? Sí, es una idea que viene dándose desde hace ya mucho tiempo. Venimos haciendo fiestas en los jueves, en esta discoteca New York. Y pues estamos creando, haciendo cositas nuevas, viendo lo que el mercado necesita en Barcelona. Y pues aquí estamos. Este día surge porque a Barcelona le hacía falta esto. Estábamos llegando a un punto donde ya estábamos con la monotonía, lo mismo y lo mismo de siempre. En los mismos shows, entonces, con mis socios con Super Iván, nosotros hemos querido hacer algo estilo Nueva York. Como la sala se llama Nueva York. Somos una sala top ahora mismo de Barcelona a nivel latino. Y no solamente ya latino, sino que también ya trabajando para otro tipo de público. Francisco, franceses, americanos que vienen mucho. En realidad, para todo el mundo. Danilo, como organizador, cuéntanos, ¿qué DJs crees que faltan? O si podemos tener una segunda, habrá una segunda fiesta donde podremos convocar a los que no han podido estar la sesión de hoy. Cuéntanos un poco. Vamos a tener una segunda fiesta. Vamos a hacer varias fiestas. Porque la verdad que hay una lista larga de DJs. Esta primera fiesta que le hemos hecho, la verdad, le hemos puesto los 12 discípulos porque surgió en un grupo de WhatsApp. Nosotros convocamos 35 DJs. ¡Guau! De los 35 DJs, 12 exactamente dijeron que sí. Y se nos vino a la cabeza la idea de, oye, fueron 12 discípulos. 12 discípulos. Está genial. Así surgió la idea de esta fiesta. ¿Qué consejito podemos darle a los empresarios que quizá ven que se están ocupados en otras cosas y no ven lo que los trabajadores ven? Es que lo que pasa es que cuando el empresario o el dueño de una sala quiere hacer todo, no puede hacer todo. No haces nada al final. Entonces, es mejor que contrates a una persona que te pueda llevar y te pueda asesorar para que tu sala vaya avanzando. Y toda inversión, al futuro, tú vas a ver los números. Al principio te va a doler un montón porque es un gasto enorme y sin número de cosas más. Pero si tú inviertes, le echas cabeza que eso te va a resultar, pero olvídate que los números van a hablar por sí solos. Oye, cuéntanos qué es ese tema de la opresión de Barcelona. ¿Qué pasa con tanta habladera por micrófono? Dinos, ¿qué es lo que...? ¿Qué pasa cuando subimos a Tarim? En realidad es que la gente nos presta atención, nos robamos el show, metemos cabra con la música y al party nunca se le va a hacer en el prime time, en el cierre o al inicio. Hace tan solo cuatro años que nos acompañas en la noche de la ciudad condal. Cuéntanos, ¿cómo pudiste hacerte pum? De repente Duble no estaba en la escena y pam, apareció. ¿Qué fue lo que pasó? La diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Cuéntanos el secreto. La diferencia es que yo me atrevo a hacer lo que otra gente no hace. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo te duro 10 minutos cantando temas, ampliando con los samples en vivo y todo el mundo me copia. Dani lo hace. Pero no hay mucha controversia con eso de hablar tanto y cantar tanto encima de las canciones. Si tú estás cantando y la sala completa te estás cantando hasta vallenato y salsa, tú cantándola, está todo bien. Entonces el público manda más nuevas críticas, ¿sí? Si hacemos una encuesta ahora mismo, se le caen las películas muchas veces. Por favor, en los comentarios queremos saber qué quieren. ¿Escuchar al Duble, escuchar la música o escuchar al Duble y a la música? Comenten, por favor. ¿Qué podemos esperar esta noche de A-Kid en la cabina? Vamos a hacer un buen trabajo entre todos los DJs, vamos a romper y vamos a disfrutar mucho, hacer gozar a la gente. Qué jodos que venimos. Lleva y leche, lo que hay, la gente sabe, yo la prendo, la niema siembra en los bolsillos. Si saliste de tu casa, bebé y no va sin ahorita, no tenga. Cleo, ¿qué podemos esperar esta noche de toda esta mezcla de DJs y sobre todo de tu actuación en cabina? Esta noche lo que van a esperar de cada uno de nosotros es rumba, fiesta, bebida y lo más importante es que te la vas a pasar bien esta noche. ¿Qué podemos esperar de Will esta noche? Esta noche, wow. ¿Lo vamos a ver bailando en la barra o algo? Sí, la última vez, la pasé muy bien, estoy muy agradecido por la invitación, pero hoy mucha música, mucha energía, mucha vibra positiva y nada, celebrar señores que hoy es un gran día y hoy esperamos de verdad bastante energía, mucha vibra. Sí, es una buena. Uno de los DJs más nuevos de la vieja escuela de los DJs de Barcelona, cuéntanos cómo empezaste, porque recuerdo verte desde muy jovencito por ahí. ¿Quién fue ese DJ que te abrió las puertas? Abrir las puertas, pues en verdad un pan amigo de la matinee, se llama Leo, Leo Romero, y Flaco también, Flaco a mí. Sí, me dieron la oportunidad y ya poco a poco yo fui buscando mi camino, hasta que me junté con DJ Emo, que fue el que me hizo presentar, me dijo, oh, esto se hace así, yendo del cambio poco a poco. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona tengo cinco meses. ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Perfecto, no me deja dormir, muchas fiestas, increíble. Tengo una pequeña curiosidad, ¿cómo cambias el mundo artístico, conciertos, todo este, por irte al DJ, al mundo del DJ? A ver. ¿Qué fue esa decisión? Al inicio de mi carrera yo fui DJ, lo que pasa es que yo apoyé muchos artistas, como por ejemplo la nueva escuela, la nueva escuela se llegaron a posicionar uno de los artistas internacionales, o sea, los número uno en territorio europeo, luego entonces yo tenía muchas fiestas al día, siete, seis discotecas al día, tuve un accidente, y eso me llevó a que sea DJ detrás del artista, porque mejor podía ir a la discoteca y tomar alcohol. Ok, ¿y cuál crees que es la mayor diferencia de cómo era la noche antes a cómo es la noche hoy en día? Oh, ya hoy en día ya está todo como ya más arreglado, ya como se dice, más en su orden, cada cosa, hay más profesionalidad, hoy en día mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y cómo te trata la ciudad? Uy, yo amo venir aquí, no había venido aquí desde antes de la pandemia, justo me agarró la pandemia aquí, la última vez que vine, y estaba guardando una oportunidad, una ocasión especial, pero aunque eso salió así de imprevisto, la he pasado bien, que eso es lo que más importa. Bien. Jugar, desde Nueva York, cuéntanos un poco qué es lo que se mueve por allí, qué es lo que le gusta a la gente, qué tal la noche, qué tal la fiesta de allí. Nueva York es una ciudad de, como ya saben, que nunca duerme, pero Barcelona tiene lo suyo. Acá hay, el público aquí es un poquito más variado, que allá se mezcla con lo americano, pero tenemos un concepto un poco similar en lo que es la noche nocturna. ¿Qué es lo que más te gusta y por qué elegiste esta profesión? Aparte de DJ, soy productor y editor, y eso fue lo que me ayudó más a quedarme en el mundo de lo que es de DJ, de la música. En lo que es género musical, es lo que a mí me gusta, me he desenvolvido mucho tiempo en lo que es reggaetón, que es lo más, lo urbano que soy, pero aparte de eso, siempre me enfoco también en lo tropical. ¿Qué tal la acogida para la música crossover, para todo tipo de público? ¿Cómo ves? ¿Se mueve mucho en Barcelona el crossover? ¿Les gusta más el urbano? ¿Desde tu óptica, como recién llegado, qué nos puedes explicar? Bueno, la verdad, creo que aquí en Barcelona se mueve más el urbano. Sí, lo urbano es lo que más yo veo que se mueve aquí en Barcelona. Y, Efesón, cuéntanos, ¿qué aspiras como DJ aquí en la ciudad? No, no, aspiro a seguir trabajando con mi carrera, ya que tenemos ya 17 años como DJ, incluso tuve aquí, con los años que llevo aquí en España, participé en unos premios que se llaman Latino de Oro, donde pude obtener tres premios como DJ, DJ Salcedo y DJ Crossover del año. Como DJ, ¿cuál sería tu sueño, lo más top que tú digas, aspiro y espero llegar a ese punto? Bueno, como DJ, como la mayoría de DJs, tenemos muchos sueños y al pasar del tiempo y los años vamos cumpliéndolos. Uno que siempre he querido hacer una gira más internacional, gracias a Dios a través de estos últimos años he estado viajando a diferentes países y estoy logrando, ese es uno de mis sueños, donde ya podría dedicarme al 100% en más giras internacionales que estar tocando solamente en un país. ¿Qué podemos esperar esta noche de DJ Fue? Bueno, no solamente de mí, son demasiados DJs, somos 12 que vamos a ponerte a gozar, así que solamente que vengas y disfrutes y que la pases bien, que es lo más importante en todas las noches. Muchísimas gracias. Gracias. Güey, cuéntanos, ¿cuál es el truquito para poder estar tocando en diferentes ciudades, países y viajar tanto gracias a la música? ¿El truco? Bueno, tienes que tener mucha disciplina, constancia, tienes que amar, querer lo que te gusta y nada, seguir para adelante, a por todas siempre, hay muchas puertas siempre que se van a cerrar, pero siempre si te gusta, si te encanta, aman lo que haces, siempre hay salida, de verdad. ¿Tienes algún sueño como DJ que digas, mira, lo máximo para mí sería estar en tal lugar? ¿Cómo? Ahora estoy haciendo mi trabajo, digamos, como productor, produciendo. Soy DJ, me encanta poner música, hacer disfrutar a la gente, pero como productor quiero llegar, tengo esa meta, ese sueño por cumplir, decir, guay, que una de mis canciones, alguna producción se escuche internacionalmente o en el mundo, digamos. Veo aquí que habéis preparado unos premios, cuéntame un poquito este reconocimiento, a qué se debe y por qué lo vamos a entregar a los DJs esta noche. Este reconocimiento es de parte de nuestra marca porque ya casi tenemos un año trabajando la marca y el proyecto con mi compañero Danilo y en verdad queremos también dar un poco el mérito o reconocimiento a los DJs que nos han apoyado desde el inicio, desde el momento cero. ¿Cuál es tu música? O dices, mira, aquí me desenvuelvo en el 10%. Oye, mi música favorita es la romántica, pero yo fluyo con el público. ¿Eres un DJ romántico? Si lo implantaran más, funcionaría, porque a mí me da los resultados. Oye, Patricito, música romántica tiene que sonar un poco más. O bueno, yo personalmente a mí me gusta, a mí, a mí me gusta la música hip hop, reggae, personal. Y de ahí yo tengo que tocar para público. Hoy en día, música latina, como decir, ahí se creó el reggaetón, todo esto que viene. Entonces, después se fue expandiendo, comiendo más salsa, bachata y merengue. La verdad, la verdad, el estilo mío es al cero, pero me he enfocado con la rama crossover. Y la verdad me ha funcionado bastante bien, gracias a Dios. Yo empecé con el hip hop, como muchos DJs así técnicos y tal, pero en Canarias me di a conocer por el afro. Yo fui uno de los pioneros del afro ahí, empezamos pinchando afrobeat cuando no se llamaba afrobeat todavía. ¿Cómo se llamaba? Le llamamos nosotros música africana, porque el afrobeat en esa época era electrónica. O sea, tú buscabas afrobeat en internet y te salía electrónica. En electrónica. Luego se pegó un boom y fue tremendo. Y ahí me di a conocer con el dancehall y el afrobeat, pero soy un día de hip hop de toda la vida. Si te soy sincero, en los crossovers, merengue, cumbias, salsas, por ahí vamos, música crossovers, crossovers. Crossovers, crossovers para poner a bailar a la gente. Yo me siento bien tocando con el reggaetón, en el mood, un poco de bachata y un poco de salsita. Y si por ahí se viene un poco de electrónica, pues la palma se la abrimos. A mí me gusta en realidad, de verdad, yo llevo mucho tiempo aquí en Barcelona. Yo crecí con el hip hop, el dancehall, el hip hop, pero en la sangre llevo la música latina. Regálanos un consejo para todos estos talentos jóvenes que quieren iniciar en el mundo de la música, en el mundo del DJ. ¿Qué consejo le podrías dar como gran profesional que eres? Que se preparen, que de hoy en día hay muchos medios. Cuando yo empecé no había los medios que hay ahora para poder prepararte. De hoy en día es tan fácil que hay mucho, no quiero juzgar a nadie, engaño. Hay muchas plataformas o muchas maneras de crecer profesionalmente. Y les invito a que se preparen, que para llegar a una cabina no hace falta comprarse un equipo. Hay que prepararse, tener conocimiento musical y educarse musicalmente, sobre todo, para que puedan romper siempre. Ponle a tu proyecto amor y carácter. Si le pones amor y carácter a tu proyecto y sea pequeño, grande, el evento que vaya, trabaja como que si fuera el mayor evento de tu vida, como si tuvieras en tu Morro Ramos. Tuvieras en Santiago, pero la veo repleto de gente. Pero no le bajes al nivel y ten confianza en lo que estás haciendo. Los primeros tienen que cuadrar su precio bien. Hablen con los DJs, cuánto están cobrando para que no dañen el negocio, porque la vagina está media o dona. Entonces, nuevo talento, tú que está empezando ahora, sigue trabajando, van a haber mucha baja, van a haber mucha alta, van a haber mucha gente que te dice, oye, tú estás fatal, tú pincha malísimo, mentira. Cuando te dicen eso, dale más duro, manito, porque qué señal que tú estás haciendo tu trabajo. Ah, bueno, pues que sigan siempre lo que yo les digo a los nuevos talentos, porque son los que vienen a quedarse, ¿no? Y que sigan siempre para adelante, que nunca se detengan, que no tienen la toalla, que den para adelante. Si les gusta la música y les gusta lo que hacen, pues que nunca lo dejen, que sigan para adelante. Yo les diría que, pese a que ahora hay 200 herramientas que yo no tenía, y facilidades, yo cuando empecé a pinchar, tenía que cargar con mis vinilos, que era un problema, si no tenías coche, tenías que buscarte a alguien, cargar con platos, todo eso desapareció. Claro, y mirar con la aguja, la luz, a ver si se acababa o no el tema, un follón. Y luego también que promocionarse está súper bien, tener skills hablando muy bien en redes sociales, pero si tú tienes muchos seguidores y te funcionan muy bien las redes sociales, pero luego en la cabina no funciona, no vas a funcionar. O sea, la música comes first y la social media va después. Primero la música siempre y no lo descuiden, es el mejor consejo que pueda dar. Pues lo único que se le puede decir a los nuevos talentos como DJ, que no fuercen las cosas, todo viene a su momento, métanle empeño a lo que van a hacer, porque la verdad esto no es fácil. Las malas noches están ahí, hay fiestas que te vas a perder con tu familia, y así que piénsen un poquito, si quieres esto, mete la expresión y aprenderás bastante. ¿Qué les puedes aconsejar? Que sigan adelante, si les gusta la música, dedíquenlo, dedíquenle tiempo, de corazón háganlo, y si de verdad les encanta, pues no lo dejen, tiren pa' ellos y lo han conseguido. Cinco minutos yo quiero, por favor, que ustedes me dediquen, me dediquen, para entregarles unos obsequios aquí, los premios, a todos los muchachos. Vamos por aquí para entregarles unos premios a todos los muchachos que están aquí, que son los doce discípulos, pero hay un problema, aquí falta gente, es un medivano, aquí falta DJ, sí o no, falta más DJ, sí o no, te lo estoy diciendo. Este premio se lo queremos entregar a DJ Leo Romero, pasa por aquí a DJ Leo Romero, un aplauso para DJ Leo Romero. No mentira, DJ Leo Romero lleva muchos años en la noche, y creo que eso lo merece, así que un fuerte aplauso para Leo Romero. Oye bien como es, yo menciono las palabras y él se activa, Tenerife. Vamos, Tenerife es una mierda hermano. ¿Por qué una mierda? Gran Canaria, the place to be, baby. Queremos entregar este premio de parte de Urban Barcelona, aquí en la Sala de Nueva York, para que te lo lleve para Tenerife. ¿No eres Tenerife? ¿Qué tú eres? Gran Canaria y Visa hermano, Tenerife es una posibilidad, no vayas. Este premio se lo vamos a dar al DJ que más toca, el que tenga un itinerario de ocho party por día. Este se llama DJ aquí, el cachetón. Así que gracias y felicidades con tu premio. Si yo me toco el Guarapó, ¿cuánto me da? El hombre que tiene la yema en los bolsillos. Él se llama DJ W y Tenerife es un DJ que él dice que tiene eso mismo en los bolsillos. ¿Tú tienes algo que decir? Si saliste de tu casa y estás bebiendo hoy y no bajo, ya ahorita tú no te la oí. Tenemos por aquí a un DJ vieja escuela, que se lo merece mucho. DJ Will, un aplauso para DJ Will, señores. Felicidades, hermano. Tenemos por aquí a DJ Jefferson Flores, un DJ venezolano. Pasa por aquí. DJ venezolano, un aplauso para DJ Jefferson Flores. Tenemos por aquí a DJ con el huevo, digo, digo, DJ Liberato. Pasa por aquí DJ Liberato, oí. No, eres mío, eres mío, eres mío. Hay confianza, hay confianza, hay confianza. Güey, la confianza da asco. Sí, pero lo tenemos que ir. Toma, eso es tuyo, ya tú sabes. Ahorita le cambiamos mi... Gracias, baby. Tenemos por aquí también el siguiente premio, para mí, para mí es muy especial, porque es un amigo de muchos años, que lleva mucho tiempo en esto, DJ Mbow. Pasa por aquí, mi hermano, DJ Mbow. Un aplauso para DJ Mbow. Muchos años. Muchas batallas. Muchas gracias. Tenemos por aquí el chuleador. Ah, no, chuleador no. Ya ese nombre no está. DJ Leona, pasa por aquí Leona. Y el chuleador le llama. No sé por qué. ¿Una TV o un apartamento? El siguiente premio va para un DJ internacional. Un DJ que yo lo sigo hace mucho tiempo también. He visto esos tutoriales de bachat y todo ese bachat. Así que... DJ Fugger, que viene de Estados Unidos. Felicidades. Un aplauso para DJ Fugger. Espero que te lleven una bonita impresión de Barcelona. Yo sé que no es tu primera vez. Dile algo para tu público de aquí. No, gracias. Seguí tomando y disfrutar de la noche. Ya no se ha venido yo. Escúchenme bien. Esta es la primera vez que no se hace en Barcelona. No me vienen raro. Veo gente mirando raro. Vamos con la música ahora. Pero quiero felicitar a todo el equipo de aquí, de la sala New York. Desde el más alto en cargo hasta el más bajo. Por el trabajo que han hecho aquí, muy organizado. Los felicito a todos. Y ya los dejo con DJ Danilo. Un aplauso para Super Iván. Que tiene que decir algo. En Barcelona hace falta mucha fiesta de esta. Nosotros hicimos un estudio en Barcelona hace unos meses. Después de la pandemia. Y ahora que Nueva York está en Barcelona causando la sensación. Empezamos con Urban. Ahora estamos en New York. Todo el fin de semana. Gracias a mi compañero, socio y amigo DJ Danilo. Que se lo merece también. Fue el único DJ que no se vio. Ese es. Ese es. Y Danilo de casa. Danilo es otro DJ destacado. Ustedes ya lo conocen de hace tiempo. Antes estaba un plato. Tú sabes. Antes estaba joven igual que yo. Así que señores. Esto es para DJ Danilo. Muchas gracias. Y recuerden. Se lo merece. Y recuerden. Sigan viniendo aquí. A pasarlo bien. A disfrutarlo. Y que siga la música. Vamos allá. Gracias. Vamos al party. Otro y nos vamos al party. Otro premio y nos vamos al party. Y luego terminamos de entregar a nosotros. Así que el siguiente premio va para DJ Pico. Que está por aquí. Que es un veterano en la música. Muchos de ustedes lo conocen. Bienvenido a DJ Pico. Y muchas gracias. Así que. CJ Fugel. Que viene de Estados Unidos. Un abrazo. Un abrazo para DJ Pico. Y es un programa. Hey, que es lo que mi gente. Amado y Brigante una vez más aquí. Hoy fue una noche muy especial. Hoy fue lo que fue el evento de los 12 discípulos aquí en la sala New York. gracias a Super Iván por la invitación a DJ Danilo, a Jessica Córdoba también, a nuestra amiga Aura Sabogal que está por aquí, Aura Music Aura, ¿qué tal la experiencia hoy? Genial, fenomenal, compartir una noche más con todos los DJs de Barcelona y lo que viene, prepárense porque no está fácil Así que ya lo saben, faltaron DJs, para la próxima quizás sean no los 12 discípulos, sino los 100 discípulos porque son mucha gente, están haciendo muy buen trabajo todos, felicidades a esta gente, que hicieron un excelente trabajo los muchachos de K-Frame también, y el otro compañero aquí, que no me acuerdo el nombre, Joao Joao también, así que ya lo saben, muchas gracias por hacer que esto fluya como fluyó ya ustedes han visto el trabajo que han hecho estos muchachos, síganlo, K-Frame Joao, Aura Music que fue la encargada de todo así que ya lo saben, nos vemos para la próxima, Amor y Brigante, la Fórmula Brigante